Os saludo hoy jueves, es la primera sesión que vamos a hacer, la primera parte, el primer live o directo, el primer directo que voy a comenzar a hacer para hablar sobre la filosofía mejor ser feliz. Bienvenidos a todos y espero que esto sirva para que podáis empezar a cambiar vuestra vida de verdad, para que empecéis a sentiros cada vez más felices y sobre todo, lo más importante, para que os llenéis de estos conceptos que necesitáis y que vais a necesitar si queréis comenzar a tener una vida más feliz. Si eres de las personas que no piensan en positivo, seguramente este no es tu directo, porque aquí hablamos de felicidad, hablamos de personas positivas, somos todos positivos, hablamos de la filosofía mejor ser feliz, yo soy fundadora de la filosofía mejor ser feliz, saludos desde Canarias, saludos también para Canarias y os digo que las personas que no piensan de una forma positiva, que no quieren mejorar en sus vidas, este no es su directo, porque aquí vamos a hablar de felicidad. Hoy, como digo, es la primera sesión que hago de directos que voy a hacer todos los jueves a las 3 de la tarde, hora española, hora peninsular, a las 3 de la tarde, y concretamente hoy os quiero hablar de los 5 momentos que han vivido las personas más felices. ¿Por qué? Añadiré los errores que cometemos y que no estamos creando para llegar a esa felicidad, pero quiero hablaros de 5 momentos que han pasado esas personas que ya son felices. ¿Cómo se considera una persona que ya es feliz o que es más feliz? Porque ha tenido un cambio de vida, ¿vale? Y está enfocado en un objetivo que le hace realmente feliz, ¿vale? Ese objetivo es su propósito de vida y ese objetivo es su pasión, ¿vale? Entonces, los 5 momentos que ha vivido una persona que ya está en ese grado de felicidad es lo que os voy a contar, ¿vale? Así que vamos a esperar un momentito, a ver si se conecta más gente, si podéis compartir, buenas a todos, si os vais uniendo, si no vamos a comenzar, porque tengo muchas ganas de contaros ya estos 5 momentos. Como os decía, soy fundadora de la filosofía de mejor ser feliz, ¿vale? Mi nombre es Eva Rubiano, soy escritora, y lo que trato de hacer con estos live y estos directos es ayudaros a que vosotros comprendáis la filosofía de mejor ser feliz. Yo la he creado para que personas como yo y como vosotros podamos aprender un poco más cada día y, digamos, comenzar a estar guiados, ¿vale? Guiaros a través de ese camino de la felicidad y que consigáis realmente poder incrementar, poder incrementar esa felicidad en vuestro día y que lo hagáis con las cosas cotidianas que hacemos cada día, ¿vale? La filosofía de mejor ser feliz tiene una base y esa base que os comento, que es, digamos, la idea principal, es que cada día y cada cosa que hagas hazla un poquito mejor, ¿vale? Es decir, si yo voy a tomar un desayuno, por ejemplo, pues me tengo que proponer que ese desayuno cada día sea mejor, más saludable. ¿Y qué voy a conseguir con eso? Pues que mi salud esté de forma saludable. Y así con todo lo que hagamos a lo largo del día, ¿vale? La base principal de mi filosofía, de la filosofía de mejor ser feliz, es tomar la decisión de ser feliz cada día y que cada día hagamos cosas que nos lleven más a nuestra felicidad, ¿vale? Porque tenemos que ser cada vez más felices. Así que, bueno, vamos a empezar con esos cinco momentos. Antes, os recomiendo y os aconsejo que en el enlace, en mi bibliografía, está el acceso a mi grupo de Telegram, ¿vale? Que es donde pongo toda la información de la filosofía de mejor ser feliz. Si no, en Telegram buscáis mi grupo, Eva Rubiano, filosofía de mejor ser feliz. Y allí estoy todos los días volcando la información de la filosofía. Y, bueno, la verdad que hablar de felicidad, me dicen, es muy bueno ser feliz. Obviamente, ser feliz es lo más importante, porque si no somos felices que vamos a ir cada vez a peor, pues ese no es el objetivo. Tenemos que ir cada vez a mejor, ¿vale? Y nos quedan muchos años por vivir. Hay que fijarse en las personas mayores que tenemos al lado y todos los sucesos que han vivido y que a lo mejor no les han dado este tipo de información que nosotros hoy tenemos al alcance de nuestra mano porque tenemos estas tecnologías, nuevas tecnologías que podemos difundir y que las personas que, como yo, han dedicado toda su vida a la búsqueda de esa felicidad, porque yo me fijaba cuando era pequeña y me fijaba en las personas que eran más felices y las personas que veía que no eran tan felices. Y yo quería descubrir por qué esas personas eran felices. Entonces he estado mucho tiempo investigando esos motivos, por qué lo conseguían. Esta filosofía se basa a través de mis lecturas, mi experiencia y de todos esos conocimientos que yo he ido adquiriendo a lo largo de mi vida para que comprender, ¿vale? Y saber qué conceptos tenían las personas que yo veía que eran más felices. Así que, bueno, como os decía, os invito a mi grupo de Telegram, buscáis Seba Rubiano Filosofía Mejor Ser Feliz y allí es donde pongo toda la información de la filosofía diariamente y donde tenéis todo el contenido que voy dejando en todas las redes sociales. Vamos a empezar. Cinco momentos que han vivido las personas más felices, ¿vale? Primer momento que han vivido. Pues mirad, las personas más felices han tenido una evolución y dentro de esa evolución han descubierto vivir en sus dos mundos, ¿vale? La filosofía Mejor Ser Feliz, todo lo que voy a decir, ¿vale? Se basa en mi filosofía que ya sabéis que es la filosofía Mejor Ser Feliz. Así que voy a centrarme en los cinco momentos y sabéis que todo se basa en esta filosofía. Las personas que son más felices viven en dos mundos, ¿vale? Todas las personas deberíamos vivir en dos mundos, en el mundo externo y en el mundo interno, ¿vale? Entonces las personas que son más felices han conseguido y consiguen y viven a diario en su mundo externo y en su mundo interno. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que la mayoría de la gente, la mayoría a lo largo de su vida solo se limita a hacer su vida. Hacer su vida es estudiar, trabajar y formar su familia. Absolutamente nada más. Muchísima gente, ¿vale? Entonces no hace nada más por mejorar su vida. Están viviendo en su mundo externo, ¿vale? Y la mayoría de las veces se dejan llevar, ¿vale? Se dejan llevar por todos los acontecimientos sociales, se dejan llevar por todas las rutinas sociales que nos imponen o por toda la información social y no marcan su propio rumbo. No viven su propia vida. Se dejan llevar por todo lo que les rodea y no tienen un espacio para ellos, ¿vale? Las personas que son más felices han conseguido ese espacio para ellos y además no solo lo han conseguido. Han conseguido conectar con ellos mismos, ¿vale? Interiormente y viven en su mundo interno y en su mundo externo. Eso que te permite, te permite crear tu felicidad. ¿Por qué? Porque todos nos tenemos que conocer interiormente. Tenemos que conectar con nosotros mismos. Y eso nos va a permitir vivir en el mundo que nos imponen, ¿no? Que es el que vivimos continuamente y diariamente. Pero también nos va a permitir estar conectado con nosotros y averiguar y saber cuáles son nuestras pasiones, qué es lo que nos gusta, dominar nuestras emociones, estar conectados con la parte espiritual, que es la conexión con uno mismo. Y sobre todo, sobre todo, es... Yo diría que, a ver, la sensación de felicidad absoluta, que es la escala más alta de la filosofía, mejor ser feliz al top, ¿no? Donde se puede llegar al máximo. Es como sentirse... Como cuando uno se siente en casa, esa tranquilidad, esa paz, esa armonía, pero durante todo el día, ¿vale? O sea, es decir, tienes tu vida, digamos, tan estructurada y tan encaminada a lo que quieres y a lo que quieres conseguir, que no tienes miedo, no te da miedo nada de lo que ocurra. Porque te has encargado de mejorar todas las áreas de tu vida, ¿vale? Entonces estás perfecto en salud porque te estás cuidando, estás perfecto en economía porque has aprendido cómo manejar el dinero y estás perfecto en la parte económica. Lo cual, pase lo que pase exteriormente, no te da miedo, no tienes miedo de que haya una crisis, de que haya una situación económica. No, porque tú tienes las riendas de tu vida. Y también, digamos, que la parte de las relaciones, de las relaciones de pareja, tanto relaciones personales, están también cubiertas de una forma plena, de una forma llena. Entonces te has preocupado por eso. Y eso lo consigues cuando tienes una unión contigo mismo y con el mundo exterior y el mundo interior. Así que esas personas han conseguido conectarse con ellas mismas. Pensar una cosa, que las personas más felices, lo primero que han vivido es esa conexión con ellos mismos, ¿vale? Yo en mi caso, por ejemplo, cuando descubrí que las personas estaban comenzando, bueno, eran muy felices, yo las veía que estaban muy entusiasmadas, que todo el día sonreían, que adoraban lo que hacían, trabajaban en su trabajo, en su pasión, ¿no? Y veían que eran felices y que daba igual lo que pasara en el exterior. Yo me fijaba que realmente se les veía que eran felices desde dentro, ¿no? Que la felicidad salía dentro. Y esa era la conexión de la que os hablo de vivir en el mundo exterior y el mundo interior. ¿Vale? Estamos equivocados. No solo tenemos que vivir ese mundo exterior, crear nuestra familia, tener nuestros hijos, no. Tenemos que estar conectados con nosotros porque si no, nos olvidamos de nosotros mismos. Ahí es donde empieza la verdadera felicidad. Ese es el primer punto. El segundo punto es que esas personas que son más felices han vivido una evolución, ¿vale? No se puede pretender ser diferente, ¿vale? Si siempre estás haciendo las mismas cosas. No se puede. Siempre las personas que son más felices han conseguido hacer cosas diferentes, ¿vale? Y han tenido una evolución en su vida. Cuando tú tienes una evolución en tu vida es porque has llegado a un punto en el que has dicho ya no quiero más esta situación, quiero cambiar mi vida, yo sí me tomo en serio mi vida y quiero ser feliz. No quiero estar sin dinero, por ejemplo. No quiero estar con mi salud mal y tampoco quiero tener relaciones que no sean relaciones de verdad o relaciones que merezcan la pena. Entonces han tomado una decisión y han comenzado a evolucionar. ¿Y cómo han comenzado a evolucionar? Porque han tomado esa decisión y han empezado a averiguar, a buscar información que les ayudara a llegar a tener ese cambio, ¿no? Esto es precisamente lo que es mi filosofía mejor ser feliz. Ahí están todos los puntos donde te ayudan a tener esa evolución porque hay una primera parte de tu evolución que es tu punto de ruptura, ¿vale? Hay un punto de ruptura que todo el mundo vive y que hace un despertar de conciencia. El punto de ruptura es cuando una persona vive algo que le ocurre un suceso que es muy grave o que tiene una enfermedad o que a lo mejor ha tenido una situación que para él le ha dolido mucho y entonces ya no quiere volver nunca a esta situación y entonces pues no quiere volver más a esta situación y toma la decisión de ser feliz. Tengo una pregunta por aquí. Dice, ¿puede no te dejar que dejes de ser feliz? Las preguntas, si queréis, voy a dejar un ratito al final para hacer preguntas, así que os espero para las preguntas. Vamos a ir viendo todos los puntos y al final me podéis hacer preguntas y si hay alguna que no respondo me la podéis dejar en las preguntas y respuestas de TikTok y trato de responderlas, ¿vale? Entonces, como os decía, han tenido un punto de ruptura y han tenido una evolución. ¿Cómo han tenido esa evolución? Tomando la decisión de que quiero cambiar. Han buscado información y se han puesto manos a la obra para conseguir esa felicidad y ahí han tenido su evolución, ¿vale? Su despertar de conciencia y han tenido como un salto en su vida que les ha permitido comenzar a darse cuenta de que tienen que hacer algo para ser felices, ¿vale? Entonces, el siguiente punto es que las personas que son más felices siempre están unidas a lo positivo, ¿vale? Nunca se dejan llevar por las cosas que nos rodean, que son negativas y eso también incluye a las personas, ¿vale? Las personas que son más felices no se rodean de personas que no sean como ellos, ¿vale? Entonces, viven continuamente rodeado de personas que son positivas, personas que están en contacto con la parte positiva y ellos son las personas más positivas que te puedas encontrar en la vida, ¿vale? A mí, por ejemplo, me costó mucho diferenciar qué personas eran positivas, qué personas de verdad estaban... Porque sí hay cambios en las personas que a veces las ves que están muy bien, muy felices, muy positivas, pero es que no se trata de ser positivo o de ser feliz durante un rato. La felicidad absoluta, la felicidad de verdad, es para todo el día y de verdad lo tienes que vivir con pasión. Y eso se consigue viviendo, como he dicho al principio, en tu mundo interno y en tu mundo externo. Entonces, las personas que son más felices consiguen siempre estar en la parte positiva. Otra de las cosas y de las características de las personas más felices es que cuidan sus áreas de la felicidad. Como os he dicho antes, para poder tener una tranquilidad absoluta y vivir de una forma feliz es como estar en casa, estar en paz, pero tener esa paz continua todo el día. Y ellos, las personas más felices, tienen, digamos, pues trabajadas todas las áreas de la felicidad, que son la salud, el amor y el dinero. ¿Vale? Entonces, viven tranquilos, viven en esa paz, porque se han preocupado, ¿vale? de estudiar y de aprender cómo poder mejorar esas áreas de la felicidad. Pensar que no nacemos sabiendo, ¿vale? Pensar que nadie nos enseña cómo tenemos que alimentarnos de forma correcta, nadie nos enseña cómo manejar el dinero, nadie nos enseña cómo elegir a tu pareja. Esto no nos lo enseñan, no nos lo enseñan ni en las universidades, ni en los colegios, no nos enseñan esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú te enfrentas a una vida, te enfrentas solo y por mucho que tú veas cómo es tu familia, al final las decisiones las tomas tú en el momento que hay que tomarlas. Y, bueno, pues tienes que estar muy capacitado, tienes que estar muy informado para poder elegir bien y saber elegir bien. Manejar bien tu economía, manejar bien tu salud y manejar bien con quién, con qué personas te juntas, ¿no? Con qué personas estás. Porque tengo que deciros que vuestra felicidad y vuestra vida, como sabéis, aquí hablamos de felicidad para las personas que van entrando y las personas que se van incorporando y hablamos de la filosofía mejor ser feliz, ¿vale? Las personas que son más felices eligen con quién estar, ¿vale? Toma la decisión con quién estar y se fijan muy bien las energías que tienen esas personas. ¿Por qué? Porque tu felicidad va a depender de todo lo que te rodea, no solo de ti, ¿vale? Va a depender de que tú tomes la decisión de ser feliz, pero también de todo lo que te rodea. Así que si todo lo que te rodea no está en una parte positiva y no tiene una buena energía, lo que te va a ocurrir es que tu energía va a bajar y tu nivel de felicidad va a bajar. Entonces eso es muy importante. Tenéis que aprender y digamos que la quinta parte o el quinto momento que las personas más felices han pasado por él es la sabiduría, ¿vale? Por eso es lo de aprender. Tenéis que aprender cómo manejar vuestra vida, cómo manejar vuestras emociones, cómo conectaros con vuestro mundo interior, ¿vale? Yo explico mucha de esta información en mis canales de YouTube. Como os he dicho, podéis buscar mi grupo de Telegram que se llama Eva Rubiano Filosofía a Mejor Ser Feliz. Allí vuelco toda la información de la filosofía a Mejor Ser Feliz para que lo tengáis todo. Todo lo que publico en canales de YouTube, en todas las redes sociales, lo tenéis en mi grupo de Telegram. Así que podéis ir y uniros allí porque estoy continuamente lanzando material que nos sirve para cada día porque, como digo al principio y digo siempre, estamos aquí para ser felices y no para estar mal. Estamos para cada vez estar mejor. Y hay que elegir ser feliz. Por eso mi frase de yo elijo ser feliz y te pregunto ¿y tú eliges ser feliz? Si lo eliges, únete a mi grupo de Telegram para que estés en contacto con la información de la filosofía. Y como os decía, el quinto momento que viven las personas que son más felices ha sido el llenarse de sabiduría. Porque al final han comprendido que nadie nos enseña, como decía, nadie nos enseña el mantener nuestra salud, ¿vale? Sabemos que hay que hacer deporte, sabemos que la alimentación digamos que nos afecta, digamos nos afecta, nos afecta porque todo lo que comemos es lo que forma nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces tenemos que saber alimentarnos bien y tenemos que saber llevar esta alimentación y el equilibrio del deporte. Pero tampoco tenemos que enfocarnos solo en un área, ¿vale? Porque también tenemos el área del dinero. Tú tienes que saber cómo manejar tu dinero y cómo manejar tu economía para que mañana tengas lo mejor. Mañana tengas todo lo que quieras y sobre todo que tu economía vaya creciendo, ¿vale? No que te encuentres en un momento de tu vida que no has tenido dinero o no tienes dinero porque no has sabido manejarlo. Pero nadie nos enseña esto. Nadie nos lo enseña. Y la segunda parte que tienes que aprender, por eso es muy importante llenarte de sabiduría, es tus relaciones, ¿vale? Con quién te relacionas, cómo eliges a tu pareja, cómo es la forma de elegir a las personas. Estamos muy equivocados en ese concepto y muchas personas piensan que tu pareja tiene que darte todo y es al revés. Tenemos que pensar que tú no puedes recibir si tú no estás dando. Vas a recibir en función de lo que recibes. Así que si tú quieres tener una pareja prometedora, lo que tienes que hacer es convertirte tú en esa pareja prometedora porque estamos acostumbrados a que nuestra pareja nos tiene que dar cariño, nos tiene que dar confianza y es al revés. Tú tienes que darla para recibir. Entonces, tenemos muchos conceptos equivocados, ¿vale? Y tenemos muchas áreas que tenemos que mejorar, muchos conceptos que tenemos que cambiar. Muchas veces estamos condicionados por las creencias que vienen ya de nuestras familias, de nuestros antepasados, de lo que vivimos en nuestros países, en nuestras culturas y no pasa nada, eso no está mal, ¿vale? Pero, en cierto modo, muchas de las cosas nos limitan, ¿vale? Entonces, cinco momentos que viven las personas o que han vivido las personas que son más felices es que viven en su mundo interno y en su mundo externo a las dos, no sé cuál es vuestro caso, si ya estáis conectados con vosotros mismos y habéis conseguido conectaros con vuestro interior, pero eso es una de las cosas más importantes porque pensar que si tú no te conectas contigo y no sabes quién eres, ¿vale? Y no sabes qué quieres, no puedes comenzar a ser feliz. Primero tienes que saber quién eres y primero tienes que saber qué quieres, qué has venido a hacer aquí. Si no consigues esta información y no consigues conectarte con tu yo interior, contigo, no lo vas a poder, no vas a poder iniciar tu felicidad. Siempre te van a pasar cosas porque vas a estar buscando la felicidad en otros sitios que no existe. La felicidad está dentro de cada uno. Entonces, este es el primer punto por el que las personas más felices han pasado y esto puede llevarte mucho tiempo o puede llevarte poco tiempo dependiendo del tiempo que dediques a conocerte, a estar contigo. Tengo muchos consejos sobre esto en mis redes sociales y canal de YouTube, así que os invito de verdad a que estéis en el grupo de Telegram para que os llegue toda esa información. Después buscáis Eva Rubiano Filosofía Mejor Ser Feliz en Telegram y allí me encontráis. El segundo punto es la evolución, ¿vale? Que hemos dicho. La evolución. Han pasado una evolución, se han transformado, han, digamos, cambiado, han tenido un cambio, han tenido una ruptura de la vida pasada y han empezado a ser positivos, se han empezado a buscar cosas positivas, se han empezado a rodear de gente positiva porque uno no puede ser feliz y estar rodeado de gente que no es positiva, es que eso no puede ser porque toda esa energía te afecta. Entonces tienes que empezar a seleccionar muy bien con las personas que estás, tienes que empezar a seleccionar muy bien cuál es tu círculo de personas, qué haces a lo largo de tu día porque todo lo que haces te afecta. Y otro punto que se unen, siempre se unen a lo positivo, ¿vale? Las personas más felices siempre se unen a lo positivo. Cuidan sus áreas de la felicidad que son tres, estas áreas son las de la filosofía mejor ser feliz, que cuidan el área de la salud, cuidan el área del dinero y cuidan el área de las relaciones personales. Entonces me diréis ¿y de estas tres cuál es el orden? ¿Vale? ¿Cómo empezamos a cuidar estas tres áreas? Pues mirad, si no tenemos salud no podemos hacer absolutamente nada, no podemos comenzar nuestra felicidad y no podemos comenzar a hacer nada, lo cual lo más importante es que te empieces a centrar en tu salud, en mejorar tu alimentación porque nuestro cuerpo es aquello que comemos. Entonces tienes que empezar a cuidar tu alimentación, tienes que empezar a hacer deporte, tienes que salir a tomar aire libre a la naturaleza y tienes que empezar a conectarte con la mejora, con tu bienestar físico. El área segundo sería el área del dinero porque pensar que si tú tienes una pareja, creas una pareja, te casas, tienes hijos pero no tienes esa realización personal de encontrar tu propósito, de tener tu área de la economía ya saneada y no tienes nada que ofrecer a esa pareja, pues posiblemente esa pareja o esa unión con esa persona no va a ir muy bien porque la parte económica no está, tú no estás aportando esa parte económica entonces primero tienes que buscar tu propósito de vida, tienes que enfocarte en tu propósito de vida, tienes que tener tu economía controlada, tienes que tener tu economía en alza, tienes que tener dinero para poder ofrecer a esa persona, tener una vida que merezca la pena vivir contigo, entonces te tienes que convertir en la mejor persona para que esa persona quiera estar siempre contigo, y si tú tienes esas energías y ese nivel de alergia lo que va a ocurrir es que vas a encontrar a otra persona que también tiene ese nivel de energía porque según estamos atraemos a cosas similares, entonces pienso que las áreas de la felicidad están escritas en mi filosofía mejor ser feliz, son estas tres, salud, dinero y amor y sería en este orden, ¿vale? Y luego por último las personas más felices han pasado por ese periodo de saber y concentrarse en la sabiduría, si no aprendes cómo hacer algo es imposible que lo consigas, ¿vale? Las personas más millonarias del planeta vamos a decir, pues las personas más millonarias del planeta han estudiado cómo poder sacar rendimiento a su economía, saben qué tenían que hacer con su dinero cuando tenían una entrada de dinero, no se lo gastaban, sabían qué hacer con ese dinero, entonces sabían que tenían que guardar, sabían que tenían que montar sus propios negocios porque tener en cuenta que si una persona quiere un límite de dinero que sea pues sin límite, no límite, sin límite, no puede conseguirlo en una empresa, tiene que conseguirlo en su propio negocio donde puede hacer crecer esa economía, entonces bueno, pues es muy importante la sabiduría, nos tenemos que llenar de sabiduría para comenzar a ser felices, así que estos son los cinco momentos que han vivido las personas más felices, muchísimas gracias y ahora voy a pasar a leer alguna pregunta, si queréis preguntarme algo, como os digo, soy fundadora de la filosofía de mejor ser feliz, esta filosofía la he creado para que personas como vosotros y como yo entendiéramos el proceso de la felicidad, cuáles son las etapas que tenemos que ir pasando para conseguir ser más felices en nuestra vida, vale, y tengo muchísima información en mi canal de YouTube que tenéis el enlace en Telegram, buscáis Eva Rubiano filosofía mejor ser feliz y allí me encontráis, pero si queréis puedo responder alguna pregunta, a mí me dicen desde que me han puesto un mote ya no soy feliz, pues mira, si te han puesto un mote y ya no eres feliz con esa situación, pienso que lo que está ocurriendo es que te estás dejando influenciar por el exterior, vale, entonces, acuérdate del primer punto que pasan las personas más felices o que han vivido las personas más felices, se han conectado con el mundo exterior y con el mundo interior, vale, entonces tú en este caso si estás, digamos, más pendiente de lo que están diciendo esas personas con ese mote, estás más pendiente del mundo exterior, entonces te tienes que concentrar en ti, vale, tienes que apartarte de esa información y realmente si tú te pones a pensar y te preguntas ¿eres eso que te están diciendo? es que tú tienes que tener tu propio concepto de ti, entonces yo, en tu caso, cogería un papel en blanco, escribiría qué soy, vale, escribe qué eres y escribe cómo te ves, vale, y escribe cómo te sientes y realmente trabaja en darte un valor, vale, trabaja en conocerte, en conectarte con tu parte interior, vale, y decirte también que si vas a mi grupo de Telegram, tengo un canal que se llama Ser Tú, donde hablo precisamente de conectarte con tu mundo interior, vale, y allí lo que hablamos o lo que hablo es cómo puedes valorarte, cómo puedes comenzar a ser tú, saber quién eres y esos comentarios de la gente externa, porque hay mucha gente que hace mal a otra gente, vale, no te afecten, vale, no te afecten, que consigas unirte a ti y que todo lo externo que pueda ser no positivo, como es este caso de poner un mote o un nombre, que no te afecte, vale, y que te des tu valor, así que te recomiendo que vayas a escribir todas estas partes, que sigas mi canal de Ser Tú, Eva Rubia, no Ser Tú, o que te vas al grupo de Telegram y que estés conectado con esta información para que poco a poco vayas cogiendo confianza en ti y que vayas, pues, empezando a conocer quién eres y empezando a hacerte fuerte para que esos comentarios esterros no te hagan ningún daño, vale, porque tenemos que conseguir eso. Hola a todas las personas que se están conectando, estoy contestando preguntas sobre la filosofía de mejor ser feliz, hoy es el primer live, el primer directo, los voy a hacer todos los jueves a las 3 de la tarde hora peninsular en España y estoy bien, estoy muy bien, gracias, y al final voy a responder algunas preguntas y si queréis preguntarme algo más y si no sabéis qué preguntar porque no conocéis la filosofía de mejor ser feliz, os invito a que vayáis a mi grupo de Telegram, Eva Rubiano, filosofía de mejor ser feliz, y que allí os conectéis con toda la información que voy dando cada día porque la filosofía de mejor ser feliz es muy bien, se comprende muy rápido porque os da los puntos que vosotros tenéis que ir comenzando a trabajar poco a poco para coger confianza en vosotros, conocer vuestras emociones, conectaros con vuestro mundo interior porque el secreto, la clave de conseguir esa felicidad y que todas las personas lo han hecho, las personas que son más felices, las personas que vosotros veis por ejemplo que son personas de éxito, las personas por ejemplo que veis en redes sociales que tienen como entre comillas esa vida perfecta y que han conseguido todo, es porque están conectados con ellos mismos, entonces el secreto es esa conexión con uno mismo, a mi me costó mucho entenderlo, me costó mucho entenderlo pero si veía como las personas que eran más felices que eran las que yo me fijaba durante, bueno pues desde muy pequeña sabía que algo hacían con ellos mismos porque se admiraban y esa admiración era la conexión con el mundo interior entonces me costó mucho entenderlo pero una vez que lo entendí que pasó el tiempo y lo entendí empecé a conectarme conmigo mismo y empecé a notar esa felicidad y esa felicidad es la que tienes que trasladar a tu día a día es la que tienes que llevar a tu día a día y que nada de lo que pase nada de lo que pase o de lo que te digan te afecte porque tú tienes tu propio criterio vale entonces os recomiendo que empecéis a hacer ese trabajo de conexión con vosotros mismos hay un ejercicio vale que podéis comenzar a hacer desde hoy y que es que podéis estar 10 minutos con vosotros solos quitaros el móvil la tele la música solo y coger un papel y decir como sentís habla contigo hablar contigo como me siento y apuntáis como me siento como me siento me siento bien que necesito y entonces que vosotros mismos empecéis a hablar con vosotros que conectéis con vuestro interior bueno dices que tu novia te dijo que mini garbancito desde ahí no levanto cabeza pues bueno mira a ver si es un mote de una persona a la que en algún momento has tenido aprecio hay un cariño hay una unión vale entonces eso es más emocional y cuando es más emocional pues obviamente va a costar más trabajo pero no es imposible tú tienes que trabajar en ti si estás pensando en eso estás perdiendo tiempo de conectarte contigo estás perdiendo tiempo de estar feliz vale entonces lo primero que tienes que hacer es apartarte de esa situación dejarla pasar y hay un ejercicio también que puedes hacer que es que des gracias a esa persona por todo lo que te ha enseñado por todo lo que has vivido pero que digamos entre comillas la dejes la dejes marchar vale para que tú puedas evolucionar y tú puedas comenzar y tú puedas comenzar a buscar tu felicidad vale y no hacer caso de los comentarios de otras personas comentarios dañinos que nos pueden hacer porque al final lo que va a pasar es que no vas a estar pensando en ti vale y además pensar acordaros las áreas de la felicidad que digamos que son las coherentes que cada persona tendría que hacer y que están en la filosofía de mejor ser feliz son las tres salud dinero y amor tú tienes que convertirte en la mejor persona vale la persona más saludable y la persona que tenga económicamente vale que tenga su economía y su parte financiera llena de abundancia para poder tener una pareja vale esto que te va a ocurrir que te va a hacer tener un aprendizaje y que te vas a centrar en ti entonces cuando conozcas a tu pareja o a la persona que va a compartir contigo tu vida va a ser una persona con tus mismas energías y no vas a encontrar ese tipo de personas que te ponen un mote que se meten contigo o que están haciendo daño a otras personas vale entonces lo mejor es olvidarte de esta situación centrarte en ti y conectarte con tu mundo interior conectarte contigo entonces bueno si queréis alguna pregunta más y si no pues deciros que todos los jueves voy a estar aquí vale a las 15 horas hora peninsular hoy hemos hablado de los 5 momentos que han vivido las personas más felices deciros que este live lo voy a dejar grabado va a estar en mi canal de youtube vale para que también si no lo habéis visto completo podéis verlo en mi canal de youtube y tenéis el enlace a todos mis canales en el link de la biografía o bien como os decía iros a a telegram al grupo de telegram porque allí colgo toda la información y que podéis verlo completo vale los jueves mirad si conocéis alguna persona que necesite estar más animada que necesite estar más feliz que esté pasando por algún momento en el que no encuentre pues las personas que a lo mejor están más flojitas de energías están perdidas no no encuentran el lugar muchas veces cuando uno no está feliz es porque no encuentra su sitio no encuentra el lugar entonces les recomendáis que los jueves voy a estar aquí hablando de la filosofía mejor ser feliz para que tengáis la oportunidad de preguntarme y os voy a ir hablando de todo lo que han conseguido pues las personas que podemos conocer con más éxito y sobre todo también yo porque yo he pasado por todas estas etapas vale y he estado como os decía durante toda mi vida averiguando por qué algunas personas eran más felices por qué otras no eran tan felices y por qué otras pasaban una vida completamente sin tener ningún tipo de lógica y se morían tristes entonces yo tenía mucha pena cuando veía que una persona no podía ser feliz no entendía la vida y me he dedicado mucho tiempo a leer muchísimos libros a averiguar por qué por qué esas personas no conseguían ser felices y por eso he creado la filosofía mejor ser feliz que nos da estas pautas y estos digamos secretos y claves para que tú puedas enfocarlo entonces bueno deciros que la primera cosa que tenéis que hacer es conectaros con vuestro mundo interior vale tenéis que vivir en un mundo exterior pero conectaros con vuestro mundo interior y si no lo habéis hecho todavía tenéis que hacerlo 10 minutos al día coger un papel un cuaderno y preguntaros cómo estáis y no me sirve no sirve que lo digáis en voz alta cómo estás no buscaros un sitio tranquilo en casa un sillón un lugar que estéis relajados como estamos aquí ahora de forma tranquila cogeros un papel quedaros en silencio quitaros el móvil la tele la música y quedaros con vosotros en silencio ya está en silencio 10 minutos al día una pregunta cómo estás preguntaros cómo estás qué necesitas cómo te sientes contestaros y poco a poco vais a averiguar todo lo que está dentro qué es lo que lo que os está parando lo que os está frenando para conseguir ser más felices vale porque tenemos muchas cosas que nos vienen de atrás de nuestras familias tenemos muchas cosas que nos vienen de nuestras creencias muchas cosas que tenemos cargadas que no nos corresponden entonces tenemos que empezar a digamos a quitarnos todo eso que nos está tapando y que nos está cubriendo y que no nos está dejando ser felices porque cada vez hay que ser más felices estamos equivocados no nos hacemos mayores y tenemos que ser cada vez más mayores y digamos pues más infelices no o con la cabecita más agachadita y más tristes no es que cada vez tienes que ser más feliz cada vez tienes que estar mejor cada vez tu salud tiene que estar mejor no peor tu economía tiene que estar mejor y tus relaciones personales tienen que estar mejor porque tienes que disfrutar de la vida es que si no se si no se trabaja con respecto a eso lo que ocurre es que dejas que tu vida vaya a la deriva y lo que ocurre es que nos vienen estos acontecimientos que les pasan a todos todos tenemos acontecimientos todos tenemos problemas que nos que nos frenan pero si no estás preparado para resolver problemas no estás bien emocionalmente cuando te llega un problema te derrumba entonces por eso tienes que trabajar en tu felicidad todos los días tienes que trabajar en tu felicidad todos los días y trabajar en tu felicidad es llenarte de sabiduría leer libros que te enseñen a conseguir esta situación vale y estas mejoras en tu vida no ver la tele vale porque si estamos viendo la tele estamos viendo programas en los que están hablando de la vida de otras personas estás viviendo la vida de otras personas no estás viviendo la tuya tienes que concentrarte en tu vida y tienes que concentrarte todos los días en estar un rato contigo 10 minutos y leer libros que te ayuden vale no sirven libros de novela que son maravillosos y respeto a todos los escritores del mundo puesto que yo soy escritora y además las novelas me parecen maravillosas pero las novelas no nos dejan centrarnos en nuestra vida tenemos que leer libros que nos fortalezcan tenemos que conocer las emociones tenemos que conocer cómo funciona la mente tenemos que saber cómo podemos manejar nuestra economía nuestro dinero cómo podemos tener más dinero no menos dinero porque cómo vamos a tener menos dinero es que eso no se puede no se puede tenemos que vivir bien tenemos que vivir bien y también tenemos que averiguar de qué personas nos rodeamos porque muchas veces se acaban procesos de nuestra vida y nos vienen personas nuevas porque tienes energías nuevas y no sabes si esa persona es buena no sabes si fiarte a esa persona porque ya te han pasado muchas cosas pues todo eso tienes que averiguar qué hacer con las personas que te llegan nuevas y hay muchas formas de saber cómo se puede saber si una persona está en buenas energías y no está en buenas energías y uno de los trucos uno de los consejos para saber si una persona merece la pena conocerla es que mires cómo es su vida ¿vale? y que mires si está dentro de la crítica y si está viviendo en la parte positiva si es una persona que te encuentras y que está todo el día criticando que critica a su marido que critica a su familia que critica a la ciudad que critica todo lo que ocurre pues obviamente no está viviendo en lo positivo ¿vale? está viviendo en una crítica entonces las personas que son críticas al igual que critican a esas partes también te criticarán a ti porque esto funciona así entonces no es una persona que está libre no es una persona que se centre en lo positivo y entonces esa persona lo único que vas a encontrar en ella es lo que estás viendo es crítica ¿vale? y sobre todo también tenéis que fijaros a la hora de juntaros con personas nuevas los resultados de su vida pensar que repito una persona que ha conseguido ser feliz que es feliz tiene sus tres áreas tres áreas de la felicidad bien ¿vale? con abundancia tiene una buena salud un aspecto físico cuidado ¿vale? se cuida hace deporte tiene una economía saneada tiene dinero o sea abundancia y tiene relaciones prometedoras ¿vale? tiene una pareja prometedora tiene una relación con sus hijos tiene buenas relaciones y todo eso se ve a simple vista desde que eres a una persona así que te va a decir muy bien cómo es esa persona si te fijas en esas tres áreas y en qué parte de su felicidad está porque si en alguna no está bien te está diciendo pues que en esa área tiene que trabajar y que esa parte de su vida no es feliz lo cual no está teniendo una felicidad plena ¿es muy difícil conseguir todo? pues nada es fácil todo hay que aprenderlo ya lo hemos hablado al principio del vídeo que no nos enseñan todo esto no nos enseñan cómo alimentarnos bien cómo tener una buena salud no nos enseñan cómo tener más dinero no nos enseñan cómo manejar nuestra economía tampoco nos enseñan cómo elegir a nuestra pareja porque eso no está en los libros que estudiamos en el colegio no están en los libros que estudiamos en la universidad eso no lo da la experiencia ¿vale? y al final esa experiencia la obtenemos equivocándonos pero existe una forma que es llenarte de sabiduría hay muchas personas que escriben muchísimas personas que nos han contado ya su historia nos han contado métodos que han funcionado nos han contado pues digamos claves de la vida que han funcionado y que a millones de personas y otras personas han seguido esos consejos y también lo han funcionado entonces ¿por qué no ver la historia y por qué no ver a las personas que han tenido resultados y seguir sus pasos y seguir esos consejos y eso como digo no está en los libros de novelas no está en la televisión y eso no nos lo enseñan tú tienes que buscar la información y tienes que mejorar tu vida de esta forma y llenarte de sabiduría es la única forma que existe para que tú cambies la filosofía mejor ser feliz nos enseña todo esto yo de momento estoy dando toda la información en mis canales de YouTube ¿vale? que los tenéis en Telegram es el sitio donde concentro toda la información así que buscáis Eva Rubiano filosofía mejor ser feliz en Telegram y estáis allí de momento estoy haciendo una serie de vídeos donde estoy haciendo los primeros conceptos de la filosofía mejor ser feliz ¿vale? y todas las etapas por las que se tiene que pasar para concentrar esa felicidad y qué pasos tienes que dar ¿vale? de momento estoy haciendo este tipo de vídeos y después voy a empezar a hablar de los conceptos que podemos implementar día a día pero para poder entender esos conceptos que puedes implementar día a día tienes que entender primero que digamos que partes globales tienes que cambiar y entender ¿vale? porque si todos queremos ser felices todos queremos tener una vida mejor y lo pensamos pero no tomamos acción no hacemos nada entonces claro al final si no haces nada pues tu vida no tendrá nada no tendrá resultados y esto es así las personas que más movimiento ponen en su vida las personas que no ponen pereza las personas que trabajan que están haciendo para ellos ¿vale? que están formando su felicidad son las personas que lo consiguen entonces tienes que tomar acción tienes que empezar a llenarte de esa sabiduría y como digo en uno de los canales de YouTube tengo una lista de reproducción que pone los conocimientos básicos de la filosofía mejor ser feliz lo voy a poner en mi grupo de Telegram así que ir para allá porque voy a digamos a poner la lista de reproducción para que os podáis suscribir al canal y así no perderos esos primeros vídeos de la filosofía porque estoy empezando ese canal al igual que hoy empiezo en live ¿vale? el directo es la primera vez que lo hago y poco a poco voy a ir abriendo más información sobre la filosofía de mejor ser feliz que como os decía es bajo mi experiencia bajo todo lo que yo he estudiado de libros de todo lo que he escrito y sobre todo de todas las personas que he conocido que me he fijado muchísimo porque las personas han conseguido ese nivel de felicidad y tenía mucha curiosidad siempre muchísima muchísima porque eran muy felices cuando era pequeña yo decía quería saber por qué esas personas son tan felices ¿por qué? o por qué esas personas tienen pues no sé cuando ibas de vacaciones y ibas y tenían ese coche tan espectacular y tampoco hablo con la felicidad con el tema material pero bueno al final pensar que el dinero sí te facilita la vida y te da esas cosas que para mucha gente es importante ¿no? entonces bueno el dinero no es lo primordial para la felicidad pero sí te hace tener una vida mejor ¿no? y una vida más cómoda entonces obviamente también forma parte de la felicidad entonces yo decía pues por qué son tan felices por qué sonríen tanto y yo notaba que sonreían digamos desde dentro desde el corazón ¿no? sonreían como digo yo con los ojos ¿no? las personas que son como más felices sonríen con los ojos ¿no? entonces sonríen con la boca pero obviamente la sonrisa se expande en toda la cara ¿no? y se nota mucho se nota mucho cuando una persona es feliz en su tez en su piel en su forma de expresarse y sobre todo pensar una cosa las personas que son más felices están llenas de sabiduría entonces cuando vais a conocer a una persona la vais a poder diferenciar muy bien y vais a poder si conocéis los conceptos de la filosofía mejor ser feliz que son tres etapas ¿vale? la etapa uno la dos la tres y la etapa más alta que es la felicidad absoluta que es donde están las personas que ya tienen muchos resultados incluso personas que han conseguido ser millonarias pues que han tenido ya mucha abundancia en todos los aspectos pues vais a poder ver que esas personas están llenas de sabiduría ¿vale? porque durante toda su vida se han preocupado de saber que tenían que aprender para mejorar su vida y bueno hay uno de las personas que yo leo y sigo y las personas que tienen resultados se les llama mentores ¿vale? yo uno de mis mentores siempre dice que cuando entras a una casa vas a ver cómo es la persona porque verás o muchos libros o una televisión muy grande si la persona tiene una televisión muy grande obviamente su nivel de sabiduría es muy pequeño si entras a una casa y tiene una biblioteca gigante esa persona está llena de sabiduría y si está llena de sabiduría es porque realmente se está preocupando por su felicidad porque los conocimientos los aprendemos de los libros y la sabiduría la adquirimos de los libros pensar que si una persona está leyendo está atenta atenta a la lectura y no puede hacer otra cosa lo cual está inmersa en esta información ¿vale? si estamos viendo un live o estamos viendo un directo o estamos viendo estamos escuchando pues seguramente podemos estar haciendo otra cosa pero leyendo no leyendo se está únicamente prestando atención a ese concepto y si no no lo aprendes ¿vale? entonces las personas que están llenas de sabiduría son las personas más felices y son las personas que tienen grandes bibliotecas en su casa que se dedican mucho tiempo a leer así que si no eres de esas personas y eres de las personas que ve mucha televisión pues ahí está tu nivel de felicidad tienes que cambiar tienes que volcarte en la sabiduría y tienes que empezar a utilizar tu vida para ser feliz y tienes que utilizar tu tiempo para mejorar tu vida porque si no lo haces tú ¿quién lo va a hacer? nadie lo va a hacer entonces bueno me voy a ir despidiendo si no tenéis ninguna pregunta dejo unos minutos deciros que si estáis aquí si estáis aquí esto no es por casualidad ¿vale? estáis aquí porque vuestra vida vuestra mente y vuestra situación está abierta ya a estos conceptos ¿vale? seguramente estáis cansados de vivir algunas situaciones y queréis mejorar y queréis vivir y eso se puede conseguir se puede hacer pero si os unís a esta información y a la información de las personas que como yo están por todas las redes sociales dando información para que la gente mejore y mejore y mejore y somos muchos los que tratamos todos los días de dar esa información para que empecéis a cambiar vuestra vida somos muchas personas que ya estamos así haciendo este tipo de bueno pues de información en internet para que muchas personas que no saben cómo mejorar su vida lo puedan hacer incluida yo como filosofía mejor ser feliz así que pues bueno os voy a dejar unos minutos para que si me queréis hacer alguna pregunta y si no os veo en el grupo de telegram que es donde vuelco toda la información así que no os lo perdáis porque estoy ahí continuamente y os voy a dejar toda la información de todos los canales de youtube porque así tenéis todo ahí centrado y vais a ver también que la filosofía mejor ser feliz tiene conceptos que podemos utilizar diariamente todavía estoy empezando así que habéis llegado en un buen momento porque los primeros conceptos son los que uno va a poder incrementar en su vida para mejorar su felicidad así que no os los podéis perder vale y esto está empezando estoy creando una comunidad de personas que quieren ser felices de personas que son positivas de personas que de verdad quieren cambiar y de personas que quieren evolucionar transformar y revolucionar su vida y como os decía si estáis aquí no es por casualidad hay una frase que utilizo muchísimo en mis vídeos que dice si estás aquí es porque este cambio es importante para ti vale y todas las personas que han comenzado a ser felices han tenido un cambio en su vida y han empezado a cambiar su forma de pensar han empezado a cambiar su forma de actuar han empezado a utilizar su tiempo para ser felices vale y han empezado a comprender que si dejamos pasar el día y no hacemos nada para mejorar no conseguimos nada y el objetivo principal de la filosofía mejor ser feliz es que todas las personas tienen que hacer cada día y en cada cosa que hagamos cada día hacerlo mejor si voy a tomar un desayuno mejoro ese desayuno al día siguiente lo mejoro un poquito al día siguiente lo mejoro un poquito lo que estoy haciendo es mejorar mi salud vale si voy a quedar con algunos amigos y estoy de forma que no estoy positiva mejor no vayas a estar con tus amigos tienes que estar bien porque tú tienes que inspirar tú tienes que estar bien tienes que estar feliz porque si quieres recibir felicidad tienes que estar feliz todo nace de ti y todo lo que tú das va a volver a llegar a ti así que todos los días todo lo que hacemos tiene que ser mejor y cada día mejorarlo y mejorarlo y mejorarlo y es así como se mejora una vida así que bueno os dejo unos minutitos muchas gracias a ti Isaac encantada de estar aquí con vosotros mi propósito mi misión es ayudaros a que comprendáis cómo podéis comenzar a ser más felices y comenzar a conseguir ser felices de verdad y sobre todo no perder el tiempo en muchas veces lo perdemos en ver redes sociales y contenidos que no nos aportan y están bien yo entiendo que las redes sociales son divertidas y hay muchísima gente que está ahí pero nos tenemos que ir a las personas que aportan valor porque son las que realmente han pasado ya por esa situación que vosotros estáis pasando porque yo también he pasado por esa situación en la que quería información y en este momento estoy en este lugar dando yo la información porque he dedicado ese tiempo en aprender pero vosotros también podéis hacerlo podéis mejorar muchísimas gracias a todos Carlos Agrón 78 Isaac está genial que haya personas como tú que quieran ayudar pues sí afortunadamente somos muchísimas y cada vez somos más en internet entonces yo os animo a que os quedéis aquí conmigo viendo la filosofía mejor ser feliz o que busquéis gente que está aportando valor y que de verdad está haciendo por cambiar y ayudar a las personas que bueno que muchas veces no saben no saben qué hacer y que pierden digamos ese tiempo y sobre todo personas que están en momentos complicados os decía antes que si conocéis a personas que están bueno pues como desorientadas que no saben qué hacer que no encuentran ese sentido de la vida pues bueno invitarles a mi canal a ver la filosofía mejor ser feliz porque estoy empezando y cada vez va a haber más conceptos y cada vez va a haber más información con la que poderos ayudar así que bueno me voy a ir despidiendo os espero para el próximo directo que será el jueves que viene a las 3 de la tarde hora española todos los días subo contenido en TikTok y mucho más contenido en otras redes sociales o si queréis todo en Telegram lo voy añadiendo así que os espero allí si queréis dejarme alguna pregunta que ahora mismo no hayáis podido hacer me la podéis dejar en el apartado de preguntas os doy las gracias a todos por estar aquí porque estoy muy agradecida de que estéis aquí me encanta tener personas que de verdad quieran cambiar personas que quieran ser más positivas y personas que quieran mejorar porque pensar una cosa que si vosotros mejoráis estáis mejorando el entorno también porque como estás tú está tu entorno está tu alrededor entonces si tú mejoras todo mejora así que estoy muy feliz de que estéis aquí os mando un abrazo y os espero para el próximo directo el jueves que viene y también os espero en mis redes sociales chao gracias gracias